Ya que estás aquí no necesito nada Creo que estás hecha pa' mi Dime que esconde en esos ojos celeste Prométeme que solo son para mi Tú y yo bebiendo en un barco me hacen los love stars Tirados en el techo de un hotel Y luego un beso en la miniva aunque se empañe el cristal Y hacemos el amor en medio de la gente Tú tan bella como siempre No niegues que fue la noche más linda del mundo Y contigo se hizo perfecta la ocasión Solo tú, solo yo Voy a mí cuando lo mueve así Éxtasis, tú eres mi éxtasis Ven aquí, vamos a la fiesta, sí Éxtasis, tú eres mi éxtasis Éxtasis, tú me has alucinado Desde que te vi no paro de pensar Desde esa noche en Ibiza me hice adicto a su sonrisa Me di un trevo y empezamos a bailar Me corrompemos el club con estrellas de rock saliendo de un concierto de play Y luego un beso en la miniva aunque se empañe el cristal Y hacemos el amor en medio de la gente Tú tan bella como siempre No niegues que fue la noche más linda del mundo Y contigo se hizo perfecta la ocasión Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Voy a mí cuando lo mueve así Éxtasis, tú eres mi éxtasis Ven aquí, vamos a la fiesta, sí Éxtasis, tú eres mi éxtasis